Música Amigos, estamos en Finca Romelia, estamos en Manizales, que es la capital del departamento de Caldas. En el centro del país, en el lugar donde es el epicentro de la zona cafetera colombiana. Estamos a 1.080 metros sobre el nivel del mar y en Finca Romelia hay muchas actividades. Él tiene muchas orquídeas, el dueño se llama Chorizo. Y Chorizo con su familia crearon un tour para observadores de aves, que hay más de 200 especies de aves. Y un tour donde él muestra la gran colección de orquídeas que tiene. Y es muy importante que ustedes tengan en cuenta qué orquídeas tiene él, para que en este hábitat, él tiene un manejo muy sencillo de sus plantas. Prácticamente no fumiga, pero es un gran coleccionista. Yo no sé cuántas especies o cuántas plantas tendrá, pero yo creo que está encima de 7.000, 10.000 plantas. Es el mejor cultivador de orquídeas de Manizales. Y aquí vamos a pasearnos por sus jardines. Vamos a ver las diferentes especies que tiene acá, que tiene una colección impresionante. Y vamos a ir caminando poco a poco mostrando todo lo que tiene en la Finca Romelia. La Finca Romelia es un cañón, es un cañón de dos montañas. En la mitad hay un río y ella, donde tiene las orquídeas, le pega la luz de poniente. Vamos a ver toda esta gran colección. Aquí vemos, por ejemplo, una bandácea tipo renantera, que todavía no está florecida, pero está desarrollándose muy bien en un palo de corozos. Miren las chuzos que tiene esta palma de corozos. Y aquí la planta se está agarrando súper bien. Entonces vemos que la sembraron por el lado del naciente y no del poniente, en una palma de corozos que es bien cargada de chuzos. ¿Listo? Aquí vemos estas bellezas de helechos, de platiceros. Vea qué belleza de su majestad es los helechos gigantes. Venga, bajemos por acá un poquito para que veamos algunas catleyas que tienen en estos tóten de madera y vemos las floraciones preciosas. Vea qué belleza de plantas. Venga, bajemos por acá. Venga, bajemos por acá. Porque hay unas plantas que valen la pena meternos y conocerlas. Vea la misma planta en esa belleza de tronco. Totalmente al natural. Plantas que están en su hábitat natural no se les hace absolutamente nada. Y miren las inflorescencias que genera. Aquí vemos en esta belleza de, yo creo que esto es, es de estos árboles gigantescos, que es una leguminosa, que son los, ahorita les digo cómo se llama la especie, que se me acaba de, no es piñón de orejas, pero es otra planta que está muy sembrada en el Valle del Cauca. Ahorita les digo su nombre. Y miren qué planta tan espectacular tienen sembrada acá. Esto es una vainilla. Aquí se ve la vainilla creciendo de forma exuberante. Mire hasta donde sube por todo este árbol. Y ya ramas van cayendo. Y donde se han visto, hay una gran cantidad de inflorescencias que ya han salido. Esta vainilla es, es de donde sacan la vainilla para, para la, para todos los postres, para hacer tortas, etcétera, etcétera. Listo. Aquí vemos estos anturios, estos helechos platiceros, de unos tamaños descomunales. Y aquí vemos unas plantas de neumórea, neumórea, que son terrestres. A esta planta le falta de pronto un poquito más de humedad, porque son plantas que están muy cerca, son terrestres. Aquí han florecido, vean sus flores, sus inflorescencias. Estas plantas están muy cerca a las quebradas. Mire, aquí hay otra inflorescencia. Aquí vemos otra neumórea. Muy bien, vamos. Vamos a ver esta colección. Mire, donde tiene... Mire, este es un totumo. Este es un totumo. Este es un árbol de totumo que es muy bueno para orquídeas, porque todos los, sus tallos son súper llenos de hendiduras. Y aquí estamos viendo una planta sembrada in situ en este totumo. Y esto es una belleza de planta. Yo sé que les va a encantar, para que sepan que esto es una miltoniopsis roeslii santina, amarilla. Es muy raro verlo y realmente Chorizo fue la persona que más popularizó y trabajó para esta miltoniopsis roeslii. Se ve muy bien a mil metros sobre el nivel del mar que estamos acá. Vamos a ver otras plantas. Aquí tenemos estos dendrobium tipo Phanelopsis. ¿Verdad? Qué belleza de inflorescencias espectaculares. Es un color muy llamativo, de muy buena calidad. Estos dendrobium son los que hay que dejarlos sin agua hasta 100 días. Y aquí están floreciendo naturalmente. Estamos en este momento, en un verano, digámoslo así. Aquí tenemos otro dendrobium tipo Phanelopsis también. Pero ya un color más tipo. Miremos que sus hojas son brillantes. ¿Qué quiere decir hojas brillantes? Sanidad, felicidad. Están en el lugar que debe ser. Vamos. Aquí tenemos otro dendrobium Phanelopsis. Aquí vemos un filo de dendrobium muy lindo. Mire qué hermosura de hojas. Con unos huecos naturales muy cerca al nervio central. Aquí vemos oncidineas, oncidium, sembrados en un sarro, en una palma sarro gigantesca. Y las oncidineas muestran el techo del árbol para que vean que hay una sombra por ahí del 50%. Aquí estamos viendo una sobralia sembrada en el suelo. Ellas son terrestres o litófitas. Aquí está formada, sembrada en el suelo. Vemos que ha florecido. Aquí ya tuvo una floración. Aquí tuvo otra floración. Aquí otra, aquí otra. Tuvo cinco flores en la última floración. Y va perfecto. Aquí estamos viendo una enciclia posada, mejiáe. Una encicla mejiáe, ¿verdad? Qué espécimen, qué planta tan gigantesca. Espectacular. Con unas floraciones sensacionales. Enciclia mejiá. Aquí vamos a venir a ver, mire esta belleza. Esta belleza de oncidinea. Miren, qué belleza, qué largos de varas. Aquí tiene una vara, dos varas, tres varas, cuatro varas, cinco varas, seis varas. Y miren el largo y la belleza de oncidinea que estamos viendo aquí. Aquí hay una vara, dos varas, seis varas, seis varas, seis varas, seis varas. Una belleza de planta. Muy bueno que Lina se esté dedicando a hacerle unas muy buenas tomas porque vamos a ver una planta espectacular. Aquí, veamos aquí estas bandas. Estas bandas a intemperie mirando el poniente y miren cómo se están desarrollando naturalmente esas amarillas. Y miren esta belleza de bandas cerulea. A intemperie sin hacerle absolutamente nada. Para que sepan que si ustedes, vuelvo y les digo, si están a mil metros sobre el nivel del mar, en el trópico, se pueden arriesgar a tener cultivos a intemperie con estas calidades. Más bandas y vamos a voltear por aquí, Lina, para que terminemos con el nardo. Miren, miren qué belleza de planta, miren qué espectáculo de planta. Esto es un nardo, esto tiene, huelen delicioso. A plena exposición solar. En Medellín se han visto también muy florecidos a dos mil metros. O sea que podemos tener estas plantas de intemperie entre los mil y dos mil metros sobre el nivel del mar, perfectamente. Aquí vamos, Lina. Sigamos viendo esta plantota que puede medir hasta tres metros. Aquí vamos a mostrar esta renantera. Miren la renantera, como está florecida. Contiene una vara aquí y allí tiene otra vara. Al lado de este oncidium que acabó de terminar la floración. Miren qué locura de oncidium de varas tan gigantescas. Aquí vamos a ver esta belleza. Aquí hay dos plantas. Esta oncidinea gigantesca que estamos viendo acá. Que voy a hacer aquí al lado para que miren el tamaño de la planta. Y encima tenemos un epidendrum tipo ibaguense con flores compactas, con un color amarillo muy, muy llamativo. Una planta espectacular. Aquí nos van cantando los pajaritos. Que aquí hay troglodites adenón. Ahí hay otro pajarito que está cantando. Vean este oncidium fuscatum. Vean qué belleza. El pajarito que está cantando. Ahorita les digo el nombre. Ya se me olvidó. Vean este fuscatum a plena intemperie. Sembrado. Miren, miren para que vean. Sembrado. Está amarrado en la planta. Con tripa de pollo. Que esto es como una con que hacen las camisas en los pantalones de ciclista. Que es muy flexible y apretado. Y miren como está bien pegado ahí en ese sitio. Miren, miremos. Vean qué belleza de color de epidendrum. Espectacular. Yo creo que podríamos terminar, Lina, mirando estas bellezas. De otras platiceras. Vean qué belleza de plantas. Le dicen en Colombia, le dicen cuernos. Que normalmente las esporas, están velas aquí, son todas estas. Que están detrás de las hojas. Que aquí están las esporas, cómo se reproducen los helechos. Bueno, y para terminar, les quiero decir, espero que te haya gustado este video. Estamos en Finca Romelia, en Manizales. Vamos a dejar los datos para que se atrevan a visitar este bello lugar. donde pueden ver aves, donde pueden ver aves con cebaderos, colibrís, colección de orquídeas, un sendero ecológico. Y al final les vamos a poner la tarjetita para que vengan a visitar este bello lugar. El dueño se llama Chorizo y está muy a la orden para atenderlos en cualquier momento del año. ¿Listo? Si te gustó el video, dale like y promociona toda esta gran labor que estamos haciendo, que es aumentando la pasión de las orquídeas en el mundo. Que estés bien. Gracias por ver el video.